Andaron mal, no, ya fue el de acá, de acá, de aquí, de aquí, de Rincón Caliente. ¡Oh! Yo no, yo que decía Rincón Caliente porque antes cuando empezamos esta vaina estaba caliente aquí. Pero, bueno, estamos preparados, Tia Meya, Marianela, viene la siguiente tonada. Un tamborito dedicado para Federico Castillo de parte de Malpamella. Gracias por el brinde. ¡Eli! ¡Ajá! ¿Esa es la madrina? ¡La madrina, mamé! No, si la madrina mía está acá. ¡Música, mamé! Bueno, música, viene la siguiente tonada. No lo demore mucho, yo tengo que... ¡Casti! Viene la siguiente tonada y dice... ¿Preparados, muchachas? ¿Cómo andan ustedes de audio? ¡Andrea se ha perdido! ¡Mentira! Viene, ahora sí, ya acá, ante las cámaras que nos está grabando, ¿eh? Eso va a salir por allá, internet. ¡Ajá! ¡Saludos para amuleto los nuevos representantes de Palmar de Olá! ¡Saludos! La gente de la mesa, también que nos acompaña. Oiga, me han dado una llenada de cerveza a mí. Bueno, ¿qué tenés ustedes? Porque voy a disfrutar de la cerveza bien fría. Así que vienen las tonadas de Amaya. Bueno, la gente de la provincia de Baragüense, Hernández de Baragua. La bienvenida, no sé quién es, pero les enviamos un saludo de parte de... Ah, cómo no, gente de Baragüense. ¡Ajá! Nos acompañan por acá. Bueno, no, sí. Viene la siguiente tonada. Dios me ha llegado a ver. Correse Moreno se muere, Andrés. Correse Moreno se muere, Andrés. Correse Moreno se muere, Andrés. ¡Cállate por acá! Correse Moreno se muere, Andrés. Correse Moreno se muere, Andrés. Correse Moreno se muere, Andrés. Muérame y no se muerde Muérame y 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 se muerde Me canté y no sé por qué 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 Me canté y no sé por qué